... Miércoles 18 de mayo, saludos, señoras y señores, bienvenidos, como cada jornada, a este espacio, a esta revista de prensa, nuestro recorrido matutino por las portadas de los periódicos que se editan en la provincia de Córdoba, en papel, Diario Córdoba, ABC de Córdoba, El Día de Córdoba, también, como siempre, vistazo a la prensa digital, y como cada miércoles está con nosotros Yolanda Pedrosa. Yolanda, bienvenida. Buenas, ¿qué tal? Directora, como saben, del Diario Digital Córdoba Hoy. Bueno, hoy tenemos unas portadas bastante feriadas, por llamarlo así. A ojo, este primer vistazo, el Diario Córdoba ha escogido para la apertura, el botellón de la feria, que va a quedar limitado a los mayores de 18 años. La foto de la portada es de Manuel Murillo, con los últimos retoques, bueno, los últimos, vamos de los últimos. En este caso están pintando la fuente que hay junto a la portada de la feria, lo ven, que ahí sí que están dando esos últimos retoques que señala esta información. Muchas más noticias en el sumario, ahora las comentamos. Bueno, el diario ABC, tema totalmente local, o sea, nacional, perdón, el tema de la ley del aborto, dice que será un aborto a espalda de los padres desde los 16 años y sin reflexión. Bueno, ahora hablamos un poquito de ese titular, porque yo no estoy muy de acuerdo con esas dos afirmaciones. La foto para la ministra de Igualdad, que luce un pañuelo de la María Verde Argentina en pro del aborto, dice, ayer. Bueno, la zarzuela que activó hace semanas la seguridad para don Juan Carlos, para el rey emérito, que como sabe, va a venir a una regata a San Xenxo, a Galicia. Parece ser que sí, que está confirmada la presencia en España, aunque no será de manera, no habrá acto oficial, parece ser. El diario El Día también habla de feria, la policía intensificará los controles de alcohol y drogas durante la feria y la foto también para la portada de Miguel Salas. En este caso, los últimos retoques en Adrenal, la foto muy parecida, como ven, los mismos dos operarios pintando la fuente, que por cierto, espero que dejaran pasillito, porque pintaron de fuera a adentro, no sé cómo sería el logo de ahí. Yo también lo estuve viendo a estos dos trabajadores, que supongo que sabrían qué es lo que se hacían, y pudieron salir de la fuente. Habla también de las elecciones de la Universidad de Córdoba, que son mañana, como saben, más de 19.000 personas pueden elegir al nuevo rector de la UCO, eso será mañana, jueves. En Córdoba hoy, también información, y también información sobre la feria. La edición del reencuentro con el Arenal contará con 87 casetas, 64 atracciones, y 197 puestos, dice. Más cosas que hay en la portada, el comercio que celebra una nueva shopping night, una noche de compras, no sé por qué tanto en inglés hicimos, el shopping night, el próximo día de junio. Y en el sumario, como leían, a lo que leen, a Aguilar, que va al ayuntamiento, a licitar una nueva exhumación de víctimas del franquismo, la Junta Local de Seguridad, que opta por no vallar el espacio de macrobotellón de la feria, la Junta propone, o pone, perdón, en marcha un plan especial de líneas metropolitanas de autobuses para la feria, y habla también, en cuanto a la feria, de que los patinetes eléctricos no se librarán de los controles de alcoholemia durante el periodo de feria. Lo señaló el concejal de Seguridad ayer, que es un vehículo, y por lo tanto, tiene que someterse a los mismos controles que el resto. Bueno, vamos con la feria. Yolanda, si te parece, último reto que dice el diario El Día. Este año vamos muy retrasados, en general, esta mañana van a terminar de poner el albero en las calles, pero hay muchas casetas que están a medio montar, todavía hay casetas que sorprende, faltando dos días para la feria, que esté levantando carpas esta misma mañana. Parece que no se ha pillado el toro a todos, y que la feria va a tener, bueno, no va a ser quizás tan espectacular como se querría en este reencuentro con el Hernán. Estamos desacostumbrados, ¿no? Y poco a poco habrá que ir calentando motores. Es verdad que supongo que ahora estos días serán frenéticos y al final todo estará montado. Hay cosas que no se conseguirán, por ejemplo, esos huecos parece ser que se ha hecho una reestructuración. Tú mismo hablabas de que estabas allí, no sé muy bien cómo habrá quedado esos calvas, esos huecos de las casetas que al final no han podido por motivos diferentes, económicos o incluso de personal. En fin, la gente tiene muchísimas ganas, todos estamos deseando poder volver a disfrutar una feria, pero es verdad que ha habido muchos problemas y la feria no va al ritmo que se quisiera, pero de todas maneras el viernes empezará tal y como esté, esperemos que bastante avanzada, con unas temperaturas parecen ser estupendas, con lo que seguramente estaremos más preocupados de los cuarenta y tantos grados que vamos a soportar ese primer día de feria, que si hay algo que todavía no está terminado o no es tan, como decía esto, tan apoteósica, como nos gustaría a todos al volver después de dos años. Quizás la principal novedad de esta feria es que hay ferias, o sea, que eso es importante, ¿no? Y bueno, pues la verdad que la calle que da la calle del infierno es también otra de las novedades, que va a estar la calle del potro, perdón, que va a suponer un cambio, habrá que ver cómo va funcionando y vamos a ver cómo responde la gente a un acto multitudinario del que no estamos muy acostumbrados, ¿no? Hemos tenido patio, hemos tenido cata del vino, hemos tenido ya cruces, pero realmente el acto más multitudinario va a ser el de la feria, incluido con todo lo que trae consigo, la aglomagración de gente, el botellón, en fin, de todo que si quieres hablamos, ¿no? En cuanto a las calvas que tú hablabas, la solución que está alcanzando el ayuntamiento con los caseteros es que allá donde haya un espacio vacío se destine a patio de la caseta que esté colindante. Claro, hay un pequeño problema y es que habitualmente las casetas van muy justitas de presupuesto y hay que hacer nuevos cerramientos, hay que instalar... Así que se ha quedado una solución un poco a media, ¿no? El ayuntamiento, los caseteros intentarán dar servicio allí, pero algunos dicen que ellos no tienen esa previsión, con lo cual, bueno, es como se soluciona. En principio no habrá calvas porque se van a reutilizar esas parcelas vacías, se van a reutilizar como patio, para las que no tengan patio o para las que puedan hacerse cargo del patio. Dice el Nucleación Augusto Señala, será el viernes a las 12 de la noche, ya será sábado, y será Rafael Rodríguez, dice el diario El Día, el guitarrista Rafael Rodríguez, quien se encargará de dar el botonazo a esta edición del reencuentro. Señala el Córdoba hoy un par de asuntos sobre la feria, el tema de los vehículos de movilidad personal, que ya hablamos el otro día, tendrán aparcamiento en esta ocasión para intentar que, bueno, introducirlo máximo al tema de los vehículos particulares, pero hay señalos Torrico que, cuidadito con que, como yo voy en patinete, puedo hincharme de rebujitos, que no pasa nada, pues sí pasa también, claro. Yo creo que en esta ocasión estoy muy de acuerdo con el ayuntamiento en que el mejor transporte para ir a la feria son las dos patitas o el transporte público, el taxi o lo que sea, porque es verdad que en Córdoba tiene una fluidez, en fin, hay horas puntas en las que es verdad que, bueno, puedes esperar un poco, pero cuando vas a la feria tampoco vas con prisa, ¿no? Y lo mejor es ir en transporte público. Y, evidentemente, hay que tener mucho cuidado, a la feria no se va, normalmente no se va a leer un libro, ¿no? En fin, a la feria baja, al final, el que más y el que menos va bebiendo, ¿no? Entonces, la vuelta tiene que ser complicada. Me imagino yo a las flamencas con el patinete, que puede ser que veamos la foto este año de alguien que te da la flamenca, o de corto, en vez de un caballo, con un patinete. No sé si será la foto o no. Sí, puede ser que las cosas han cambiado en estos dos años mucho y se verán cosas nuevas en la feria, evidentemente. Pero sí, un poco de control, porque me llamaba también mucho la atención que no sé cómo se va a hacer, porque todos conocemos la cantidad de gente que va, por ejemplo, al macrobotellón que hay en la feria, y decía que se iba a pedir el DNI para entrar al macrobotellón. Yo creo que eso, al final, va a ser, o pones un pasillo muy pequeño, ¿no?, para que ahí no se te vaya colando nadie o va a ser un poco complicado. Ahora vamos, de Boteñón. Por acabar con el tema de la movilidad. Ayer anunció la delegada de la Junta de Andalucía y el gerente del consorcio metropolitano de transporte que el consorcio va a reforzar sus servicios para atraer los turistas de la provincia, los cordobeses que no viven en la capital, a la feria. Serán los servicios que acabarán en la estación de autobuses, lo he leído también, por ejemplo, en Córdoba hoy, y allí habrá que coger el autobús que venga a la feria. Hay que advertir que no sirve el mismo tarjeta de transporte, son dos distintas, aunque está subvencionada en Córdoba. Un precio reducido, creo. 50 céntimos, creo que es el paso de la estación de autobuses a la de Córdoba. Una buena iniciativa, nunca se había hecho eso, pensando en... Y eso obligaba a los cordobeses de la provincia a venir en coche, con lo cual, ahí sí que también hay desplazamiento más largo. Creo que hablaba, no lo recuerdo bien, de 125.000 personas a las que puede beneficiar toda esa área metropolitana, que son gente que de forma habitual viene a la feria de Córdoba y que es lo que dices tú, tenía que venir con sus medios propios, después aparcar y buscar una manera de ir a la feria, con lo que me parece una fantástica idea, por lo que hablábamos también, para evitar que después esa gente tenga que volver con cierto grado de alcohol también a una zona que además hay que salir a carretera y encima facilitarles un poco esa movilidad más sostenible entre la capital y la zona metropolitana para poder acudir a las ferias. Ese esfuerzo será el fin de semana fundamentalmente, durante toda la noche. Bueno, vamos con el tema del botellón. Ayer hubo Junta Local de Seguridad, en la que se reúne, como saben, el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía, su delegación del Gobierno, Guardia Civil, en fin, los responsables de la seguridad para ver qué hacemos con la feria. Bueno, el plan no difiere casi nada de lo que conocemos, muchos policías, toda la policía local está trabajando, una dotación importante de Policía Nacional, también Guardia Civil para el control de tráfico, control de alcohol y drogas y la colaboración, como siempre, de la policía escrita a la Junta de Andalucía, Policía Nacional escrita, porque es la Policía Autonómica nuestra, que trabajará. Estaba el tema del vallado. Curiosamente, el diario IBC, en el sumario, dice, el evento vallará en feria, aparte del botellón, y veamos un corto policía que dice, justo contrario, no vallará el espacio. Realmente es que son distintos espacios. Lo que no se va a vallar es la zona en sí, como decía Yolanda, se va a intentar exigir el DNI para que acceda a este lugar. Estamos viendo la cornisa del centro náutico, que es el lugar de referencia. Estamos ya colocando, por cierto, ya los urinarios en la zona. En principio, lo que se va a vallar es la parte de arriba, la parte del césped, del avión. La zona del avión, si lo ponemos también en la información, sí, para mantener un poco lo que es la parte de jardinería y toda la parte esa, pero la zona del botellón, tal cual, que estaba planteado hacerlo, no se va a vallar. Quizá también por motivos de seguridad. En este caso, aunque parezca mentira, creo que puede ser por ese motivo. Pero sí es verdad que, lo que hablábamos antes, va a ser difícil controlar que no se te cuela. Hay gente que se llama él porque es un espacio abierto, es agente menor, y decían también que se iba a intentar controlar que la gente no entre con armas blancas, ya no solamente en el botellón, sino en la feria. A pesar de que, no creo recordar el dato, que son 600 agentes y tal, pero es complicado, porque hay mucha gente, o se espera mucha gente en la feria como para poder hacer ese control, pero bueno, evidentemente hay que hacerlo e intentar que sea lo más segura posible y que, bueno, pues que... Yo antes veía el titular, ¿no?, de no se permitirá beber a menores de 18 años en el botellón o entrar, pues bueno, es evidente, ¿no? Parece que... En el botellón ni en ningún sitio. Claro. Por lo que me ha sido de obviedades en esto de la feria, primero, hay que recordar que en España está prohibido beber en la calle, con lo cual beber alcohol en la calle, ver agua si quiere beber, pero alcohol no se puede beber en la calle, con lo cual esto ya, este tema del macrobotellón ya incluso roza la legalidad, pero que beban menores de edad es que esto está totalmente prohibido. Que ya no está permitido, quiero decir, que sea noticia me parece complicado. Ni en el botellón, ni en la feria, ni en la calle en la que usted viva se puede beber alcohol en la calle, es decir, que es un menor de edad, con lo cual parece un poco redundante esto, un perro muy viejo. Y es un reconocimiento de que hasta ahora, menores de esa edad, pues bebían el botellón, que también es verdad que esto es un poco como la película Casa Blanca, que sorpresa, ¿no?, que aquí está bebiendo. Evidentemente sabemos que aquí hay chicos y chicas, sobre todo niñas, porque el problema es que entran en coma etílico, muy fácil, entran en shock etílico, porque hace muchísimo calor ahí, entonces la foto que están viendo, muchísimo alcohol, mucha aglomeración, ataques de ansiedad y actuación de la cruz roja. Yo, sinceramente, no sé si esa imagen que estamos viendo, que la veremos este año otra vez, si esto es para sacarlo a los periódicos, porque la imagen de Córdoba, me parece que esto no es lo que tenemos que trasladar a otro sitio. He hecho ayer decía Torrico que de cara a otros años habría que ver si se busca una solución para que sea en otro sitio, y quizá el problema ya no sea que sea en un sitio o en otro, sino que sea, que sea y que sea cercano a la feria. ¿Y por qué ese instituto se organiza este botellón? Que no lo entiendo, porque, repito, esto no es legal, no es legal que la gente vea a la calle y que vea... Yo no sé si tú recuerdas que hace unos años cada vez que se hablaba de esto es como que se pasaba un poco por encima, como diciendo, bueno, nosotros no lo organizamos, ellos es que se van allí, ¿no? y que tampoco podemos controlar. Ahora ya se habla expresamente del lugar, de cómo organizarlo, de cómo hacerlo. Se colocan vallas, se colocan urinarios, se colocan un control de acceso, o sea, no lo organizas, pero... Pero, no sé, los empujan, ¿no? Y aparte... Entiendo, entiendo un poco la posición porque es verdad que al final se juntan, es como una marea, es imposible controlarla, pero bueno, habría formas, por lo menos, de no crear esa aglomeración tan grande, precisamente ahora, nos va a costar mucho ver, justo saliendo de la pandemia, ver esa aglomeración de tantísima gente en un sitio estrecho y en fin. Pero que hay posibles, no hay, porque yo recuerdo la macro concentración que había en torno a la mezquita cuando éramos jóvenes, en la Navidad, y eso se, de para otro, dijeron, se acabó y se acabó. Y en este caso es que el macro botellón inicialmente era el miércoles, ahora ya no, ahora el macro botellón empieza el mismo sábado, ya empieza a quedar la gente allí en ese lugar y todos los días hay que mandar allí una cuadrilla esa de colimpiar aquello, todos los días hay que mandar, hay que, o sea, que ya se ha institucionalizado que los jóvenes vayan primero a ese lugar, ahí vivan, incluso se emborrachen, y si se ahorra la copa luego a la caseta y luego se pasen o no algunas críticas dentro de la feria de irse a para su casa directamente calentito. Es verdad que se ha intentado controlar en cruces, se ha intentado controlar, bueno, en patios realmente no es un problema, pero en feria es lo que tú dices, se ha empezado a institucionalizar y ya como que se da como algo, como algo incluso que hay que, pues bueno, intentar ponerle, no servicios. Sí. Es lo que... Siguiendo con el tema de la seguridad, publica, por ejemplo, el León de Córdoba que la policía montó un dispositivo contra los carteristas en la judería. También he ido por ahí que, no sé dónde lo he leído, que se vincula este fenómeno que parece que han detectado o que han denunciado los hosteleros de la judería de que ha habido un repunte de casos de carteristas en la judería en estas pasadas fiestas de los puentes, que lo vinculan los mismos que iban ya por Sevilla y por Jerez, parece que son un grupo que se van moviendo de feria en feria, son también feriantes y intentando apropiarse de lo que no es suyo. Yo lo que no entiendo y tampoco quiero ponerle falta a nadie es por qué que esperara que lo denuncie un hostelero para poner un dispositivo especial de vigilancia porque sabemos que la judería hay muchísimos turistas, en la zona donde hay más turistas y donde ha habido siempre el problema de seguridad. ¿Verdad? y la zona de la judería. Así que dispositivo especial para ello. Aglomeraciones de gente que todos conocemos la judería, no son sitios especialmente amplios, hay momentos en los que la aglomeración de personas ha sido importante y además todos lo hemos visto durante los patios, las calles estaban con un tiempo espectacular y las calles estaban, los patios cada vez es una fiesta que atrae a un mayor número de personas y estaban en sitios estrechos pues es un sitio, un caldo de cultivo y además hace mucho tiempo lo que venimos diciendo que no se aglomera mucha gente y estos han visto también su agosto en mayo. Pero el vídeo en Córdoba hoy donde dice que la policía cree que los autores de los robos de la judería son los mismos que fueron a las ferias de Sevilla y de Jerez que les gustaron las ferias y se va de feria en feria. No, porque hay gente, hay más caldo de cultivo. Bueno, seguimos con más cosas. Me quedo con el diario Córdoba. Urbanismo regulará cinco zonas de veladora hasta la vuelta a la normalidad. Que aquí también vamos un poco por detrás. Recordemos que durante la pandemia se articuló un sistema para que los restauradores, los empresarios de la hostelería pudieran resarcirse del cierre entre los locales permitiéndole que hubiesen más, perdón, más mesas como el espacio pues que se ocuparan más espacios por la distancia que ya. Ha pasado ya prácticamente un año desde que se relajaron las medidas y nadie ha vuelto atrás. Esto cuesta mucho cuando dan la mano luego recoger, cuesta mucho. Y es verdad que sigue habiendo muchas denuncias por parte de colectivas peatonales asociaciones vecinales que aseguran que se han ocupado por completo aceras y pasos y que no se da marcha atrás, que se queden instalados allí. Ahora se pretende re-regular aquello. Los vecinos insisten en que están por la labor de colaborar con el empresariado. El empresariado también dice que quieren pero al final ni no por el otro. Las cosas siguen tal y como están. Y ahora se planteará esta nueva zona para el control de veladores. Es que yo sé que recuerdas que antes justo de la pandemia, varios años antes, hubo muchos problemas con temas de veladores. Nos tiramos varios años intentando, bueno, nosotros no. Famos a mesa de veladores. Lo que tenían que hacer. Cómo organizar una manera que mantuviera un equilibrio entre el peatón, el ciudadano y los comercios, los veladores. Y es verdad que se estaba, bueno, por lo menos con el trabajo en este aspecto se estaba medio logrando empezar a tener esos puntos de unión. Después llegó la pandemia y todo eso por las razones que tú mismo has comentado de darle ese empujón a los hosteleros pues se paró. Y ahora va a ser muy difícil volver porque volvemos a tener mucha gente en la calle, volvemos a necesitar los hosteleros muchas más mesas y además con ganas de recuperar lo perdido durante estos años con lo que va a ser complicado volver a poner sobre la mesa. Hablaban, pues bueno, de evitar que se dejaran las cosas en la calle, que hubiera unas distancias pero ahora se estaban confundiendo. El 1,80S que parece que era la distancia que tenía que haber entre las mesas y la zona peatonal ahora se considera que ese 1,80 es por donde debes pasar. Que vamos cambiando un poco los términos y entonces el problema es que ahora el camino andado hay que volver a hacerlo y va a ser complicado. Pero bueno, creo que hoy cuando hemos estado viendo esta noticia estamos viendo que parece que hay por lo menos buena voluntad de unos respetar a otros pero bueno, lo que sí es verdad es que no se puede consentir que haya calles donde el peatón prácticamente no pueda pasar porque hay zonas pues se me ocurren muchas no para qué poner ninguna pero si es que es verdad que si alguien se levanta de una mesa para hablar con alguien ya tú no puedes pasar porque el espacio es ridículamente estrecho. Pero no solo eso sino que la mayoría de las veladoras están puestos no pegados al establecimiento sino en la calle con lo cual hay que pasar por un pasillito y hay establecimientos que lo convierten que se lo quedan para ellos porque lo tolgan porque le ponen incluso puertas en invierno y para ir por la calle de las que entrar en el bar saludar al camarero que está ahí hecha la puerta y salir por del bar otro. No quiero nada y después hablaban también de las mesas que hay pegadas a los que son las paredes de los edificios las fachadas que también poco a poco esas no están dentro de la normativa por decirlo de alguna manera y entonces también hay que intentar solventar todo eso. Es verdad que cuando al final lo que decías si das un poco la mano para intentar solventar un problema pues un problema que estaba ya bastante enquistado en Córdoba como es el tema de los veladores pues se ha dado un montón de pasos atrás que ahora habrá que intentar otra vez pues negociarlos. Yo creo que hace falta poner pie en pared algún día y es verdad que es un sector castigado un sector que ha sufrido mucho durante la pandemia pero bueno todos los sectores han sufrido no solamente la hostelería no solamente quienes viven de los veladores y creo que ahí falta un poco de orden hay veces que tienen un localito con 20 metros cuadrados y tiene puesto la criatura pero la ha caído 200 mesas ¿de dónde las guardas tener por la noche? Porque es que son muy descompensados yo recuerdo cuando yo era más joven que tú ocupabas tu unidad de fachadas sé que habían tres mesas por tres mesas que habían cinco pero es que ahora empiezas a estirar y se ocupan espacios verdes o espacios por lo menos de aterrizos se ocupan aparcamientos creo que se le da un poco lo malo con esto y va a ser complicado ir a dar marcha atrás con este asunto más cosas lo leo en ABC la confederación del Guadalquivir quiso declarar urgente el proyecto para conectar Puente Nuevo con Sierra Boyera yo creo que también mirar un poco atrás más allá de la denuncia que realiza ABC lo interesante es ver cómo se soluciona hacia adelante estamos en un nuevo episodio de calor que lamentablemente nos hace pensar que el verano va a ser bastante cálido y que tenemos una comarca o dos comarcas tanto Alto Guadiato como la zona de Los Pedroches con una previsión muy complicada en cuanto incluso al abastecimiento humano se prevé que haya cortes incluso en el suministro tanto en la zona de Pedroches sobre todo en la zona que pega más a la zona del viso a la zona de la colada a pesar de que la colada es uno de los pantalos con más agua que hay en la zona aquí habla de conexión Puente Nuevo Sierra Boyera para alimentarse la bollera que es el level med con Puente Nuevo que es el despiel pero recordemos que la gran balsa está en la colada que hay el viso que está a tres pasos y que no se puede utilizar yo esto siempre me ha parecido una incongruencia total o sea el agua es un bien universal y evidentemente hay déficit hídrico en una zona y en otras no entonces salvando las infraestructuras que sí pueden conseguir pues traernos agua de otros sitios donde no podamos sí es cierto que hay que hacer todo lo posible para que el suministro esté garantizado en las zonas donde el déficit hídrico es menor y donde la posibilidad de conectar no sea complicada y yo desde luego pienso que todos los obstáculos que se pongan en este sentido pues no tienen sentido por decirlo de alguna manera el agua hay que garantizarla y hay que garantizarla sobre todo para el consumo humano y para las necesidades básicas de cada zona otra cosa ya es que nos vayamos a temas ya de otro tipo pues recuerden que como le decimos el problema de fondo está en Serrabollera el pantano de Belmez Belmez Peñarroya donde no hay agua donde se ve el fondo se ve el cartón como suele decirse mientras que en Puente Nuevo no es que esté muy para allá pero hay más agua y no se utiliza ese agua porque ese era un agua que se usaba básicamente para la central térmica y la colada que también hay mucha agua y no se utiliza para nada un 70% creo que está la colada está muy alto porque no se utiliza para nada no tiene ni para el riego ni para el abastecimiento por eso digo que parece un poco absurdo no dar una solución para redistribuir hay que recordar no obstante que la colada pertenece a la confesión del Guadiana no la del Guadalquivir pero sí que está acordado ya el trasvas ese trasvasito ese conducto que comunique ambos pantanos es más cosas decía mañana hay elecciones en la Universidad de Córdoba rector rectora se ven que hay dos candidatos Julieta Mérida y Manuel Torralbo hoy los tres periódicos de papel también lo hacen los digitales hablan de esas elecciones el diario Córdoba entrevista a ambos a ambos candidatos y entre comillas por ejemplo en Julieta Mérida ya que ocupar el puesto más alto de la UCO es romper el techo de cristal nunca ha habido una mujer al frente del rectorado Torralbo dice que la Universidad de Córdoba que viene debe tener más transparencia y comunicación el diario EBC también entrevista a Julieta Mérida ya lo hizo con Torralbo el diario El Día recuerda que están 19.000 las personas la mayoría alumnos como comunitarán que pueden elegir el nuevo rector de la UCO es un voto ponderado lo decíamos el otro día no es lo mismo el voto de un alumno que el de un catedrático no porque sea catedrático sino porque se comparte para que claro si no no votaría más que los alumnos claro porque el número de alumnos sería suficiente totalmente mayor que el profesorado y cualquier otro miembro de la comunidad yo me quedo un poco con las palabras que decía la candidata y es que pues estaría bien que al margen de que de los programas y de lo que los dos puedan hacer si estaría bien que por fin hubiera una rectora porque siempre simbólicamente es importante para las instituciones ir rompiendo esas barreras que hasta ahora ha habido y en cualquier caso los dos candidatos parece pues que son solventes son gente con pues que pueden hacer mucho por la universidad pero de esta manera pues bueno se rompe ahí una barrera que durante muchos años en instituciones como la universitaria que parece que aún teniendo no sé exactamente cómo están los datos pero sí sí supera el 50% el número de mujeres que hay además con con bastante no sé si es un 58 o 50 quizás sea más o incluso sea más pues no tenga una representante durante toda la historia de la universidad en Córdoba que haya sido una mujer con lo que parece importante ese tema simbólico tampoco ha habido muchos rectores es decir porque la historia reciente de la universidad porque no siempre a pesar de que cumple 50 años no siempre ha habido un rector electo siempre ha habido un rector por designación hasta la democracia cualquier caso bueno que lo decidirán la comunidad si es Julieta si es Manolo si es Julieta Mérida o Manuel Torralbo y una campaña que ha sido un tanto espesita se ha negado el debate no ha habido debate entre candidatos ha habido mucha acusación que no es frecuente porque no son elecciones políticas son elecciones profesionales y sin embargo ha habido ahí mucha acusación cruzada e incluso ha habido no sé si a esto luego será fácil recoser estas heridas porque habrá uno de los dos que pierda lógicamente y se va a encontrar con mucha acusación y mucha crítica que luego rehacer cuatro años por delante hombre es complicado porque si es verdad lo que tú dices bueno ha habido ahí acusaciones cruzadas y entonces pues bueno eso siempre hace un poquito de daño pero yo creo que que forma parte un poco de esta situación lo que pasa es que en la universidad no estábamos acostumbrados a esto yo no sé tú pero yo no recuerdo una situación en la que varios de hecho creo que muchas veces tampoco ha habido ni mucha competencia a la hora de llegar a rector pero encima pues está un poco ese debate que quizás sí debería haber existido para que no hubiera sido en los medios donde se pelearan entre comillas pues hubiera estado bien pero bueno yo creo que las aguas volverán a su cauce como vuelven en política yo recuerdo la primera elección creo que fue la primera o la segunda que sí que había dos grupos muy diferenciados uno que era centro izquierda otro que centro derecha que luego ganó Colomer Vicente Colomer era el rectorado aquel y ahí sí que había un posicionamiento por cierto estaba Carmen Calvo estaba entonces en el otro grupo lógicamente apoyando al otro rector que perdió y otro candidato y quiero decir que de entonces que sí que fue un tema muy ideológico muy ideologizado de allí para acá los candidatos han sido bastante neutrales en lo político al menos lo han aparentado tanto Amador Jovert como Eugenio Domínguez como Villamando rectores que han estado Roldán Nogueras que creo que no han ido más allá creo que son esos los que hemos tenido todos hombres por cierto y ahora he visto un poco más si no politización si ha habido una segmentación muy importante en la comunidad sí por lo menos eso lo que decimos dos bloques diferentes en los que ven un futuro en la universidad de forma diferente que no deja de ser loable porque los caminos para llegar a los sitios a veces pueden ser diametralmente diferentes y no tienen por qué ser ni buenos ni malos y en este caso ha aparecido eso y como quizás nos haya llamado más la atención por la falta de que esto haya ocurrido anteriormente desde cuando tú decías efectivamente bueno un toque cultural estamos fuera de hora ayer estuvo en Córdoba Santiago Posteguillo una de las charlas de ABC la foto de la portadilla es la charla con Pepe Calvo por cierto sano y salvo saben que hubo una polémica sana pasada porque falleció el hermano de Carmen Calvo y durante unas horas incluido en Wikipedia lo mataron si, si en Wikipedia llegaron a poner fallecido tal día y los lamentamos por Francisco pero si que nos alegramos por Pepe que está vivo y está muy sano y estuvo ayer con Santiago Posteguillo presentando su libro Roma soy yo bueno yo creo que Roma y telegráficamente es la gran desconocida para Córdoba yo siempre he dicho que Córdoba la Córdoba romana es tan importante o más quizás que la Córdoba musulmana a pesar probablemente fuera más en cuanto a importancia como capital de todo el occidente y sin embargo ha estado muy eclipsada siempre por la Córdoba Córdoba musulmana él señala entre el comillado del Córdoba del ABC perdón que Roma pivotó mucho sobre César es verdad que eso es la gran lacra que tiene que ahí nos engañó un poquito ahí con la democracia romana que no fue tal César era un dictador un tirano pero bueno hay que reconocer que en el caso de Córdoba después de arrasarla luego es verdad que ha engrandecido la ciudad si la verdad que la importancia de la Córdoba romana es lo que tú dices estoy totalmente de acuerdo siempre lo he pensado está eclipsada pues evidentemente por una cultura musulmana muy importante pero que la Córdoba romana fue espectacular y si nos metemos ya en detalles de cómo era la Córdoba en esa época pues ni te cuento capital de la Bética fue capital prácticamente aquí hubo emperadores que vivieron como el caso de Maximeano Hercúleo Hercúleo que vivió en Córdoba como saben el teatro de Córdoba el teatro romano de Córdoba fue de un tamaño colosal el anfiteatro fue el segundo más grande del mundo detrás de Roma es decir que la envergadura que tuvo que tener con la Córdoba romana está desconocida porque luego otras civilizaciones pues se pusieron encima pero aún se superpusieron tuvieron mejor prensa muchas veces lo más reciente lo que más quedó y no hubiera claro fue muy importante capital de un califato el califato de Córdoba fue más pequeño quizás que la propia provincia romana bueno pues hasta aquí llegamos Yolanda gracias por tu visita de hoy semana que viene estaremos de feria así que nos veremos ya para hablar de la feria a la siguiente hay mucha más información que como siempre les invito a que ahora profundicen bajen al kiosco compren en periodiquillo leanlo en internet escucha la radio y sobre todo vea la televisión mañana seguimos hasta entonces como siempre gracias por su atención